No me puse las gafas de sol ¿Por qué? ¿Por qué son así? ¿Es por este camino que subiste? Ahí hay un caminín que baja ¿Es la puerta? Sí, ahí hay un hueco, sí, sí ¿Es aquel? Es esta la peña Es esa la peña Si hay que entrarla por arriba ¿Habrá que entrar por arriba? No, porque sí Es muy puesto por ahí Pero... no sé si será la más aquel hueco El monte, son jóvenes, ¿sabes más? Estas asiatas son jóvenes con la madre Ah, ya tienen el camino Venga Como no la fuerza es un poco, no se mueve Viene para este lado Que viene a parar aquí Tenemos la roca ahí de aquí debajo Vas para allá, ¿eh? Es una trinchera Vigía ¿Te das cuenta? Tiene humo Tiene humo dentro Sí, fíjate en las paredes Sí, sí Quiere decir que tuvo... Habitada No, esto no es más que esto De ahí ves parte de Santa Oroalia y Cerroacín Y paillota en la espina Y paillota en la espina Bueno Arrancamos Sí Hasta unas columnas de estas eléctricas Que hay bastantes planas Estas hay más de madera que es la estrauma Ahí arriba hay unas trincheras Y todo en aquellas Y luego en la otra loma Para el otro lado Y en aquellas Hay trincheras, ¿eh? Que yo la última vez que subí Que fue un paisano Sube por el prao este Que era del Y sube todo a través Para arriba Que si sube es una periquetita Ah, acaba aquí Sí, pero ahora hay un camino que sube arriba Pero vamos Ahí estamos Aquí Ahí está 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 Luminación, suerte Mi guáforo ¿Nos puertes? ¿Nos puertes?